bueno bienvenidos al podcast hoy estoy aquí con juan merotio un crack en temas de marketing digital contenidos redes sociales también tienes un canal de 125 mil seguidores ya felicidades por eso y eres un emprendedor nato también así que tenemos muchas cosas de las que hablar aquí y poder compartir bienvenido gracias un auténtico placer estar aquí contigo además como te estaba comentando desde el otro lado no porque yo escucho el podcast y escucho tus otros canales porque al final creo que das una gran información entonces oye es un honor estar aquí contigo que bueno pues juan la primera pregunta que tengo para ti es me pica mucho la curiosidad porque llevas ya mucho tiempo en internet y tal cuando te picó el gusanillo del marketing digital emprendimiento cuando cuando viste todo esto a ver ahí lo divido entre consciente e inconscientemente inconscientemente desde que tengo tres años pero no lo recuerdo pero recuerdo una cosa que me dijo mi padre cuando era más mayor y es que todo lo que me daban lo destrozado es decir dicen te regalábamos su de algo y lo primero que hacía será abrirlo no y de hecho yo recuerdo uno de los coches que me regalaron con tres años y ese momento lo recuerdo no me preguntes por qué lo destripe era un teledirigido y lo destripe y miraba todo por dentro no entonces yo creo que siempre he sido muy curioso y los emprendedores al final creo que hay gran parte de curiosidad en en toda esta parte no y otra cosa es que yo nunca que yo siempre tenía claro que no quería tener jefes no y según me fui haciendo mayor fui llevando peor la autoridad infundada es decir no llevo muy bien que me den órdenes sin explicarme el por qué yo soy puramente de ciencias y todo me lo tiene necesito datos es decir y he trabajado para otros no trabajé un tiempo y me dio muchos problemas he tenido muchos problemas en el colegio he tenido muchos problemas en la universidad por esto no por por no llevar eso entonces digo algún día tengo que tengo que emprender y creo que al final como te como no sé me gusta decir que emprender no tiene que ver con los negocios es una filosofía de vida es una manera de vivir que lo aplicas tanto para negocio es decir tu vida profesional pero tu vida personal también no es una manera de estar siempre bueno viviendo fuera de la zona de confort si lo quieres llamar así pero siempre en un límite que te permite descubrir nuevas cosas aprender romper para construir no entonces por eso digo que yo mi primer recuerdo de emprendimiento fue cuando destrocé ese coche con tres años para muy a pesar de mis padres para ver qué piezas tenían dentro qué bueno ostras yo también lo destrozaba todo de pequeño creo que mi madre me decía que todo lo que le damos lo destrozas y yo creo que eso compartimos y como como hiciste el salto porque dices que trabajabas o sea llegó un punto en el que te hartas te dijiste me lo monto por mi cuenta o como como fue yo nunca he sido buen estudiante es decir en el colegio tengo que decir que aprobaba lo típico en junio nunca me ha quedado nada para septiembre pero raspadito estudiar nunca me ha gustado pero yo creo que es porque dos cosas lo primero no tengo memoria tengo un serio problema de retención de memoria de hecho cuando a veces tengo que aprenderme textos aunque sea un párrafo es imposible literalmente es imposible entonces yo tengo que entender las cosas entonces para mí era muy problemático aprender ciencias sociales historia porque no conseguía aprender de memorieta pero bueno iba pasando no y luego llegué claro cuando tenía 18 años lo típico que tienes que estudiar algo y te dicen de ir a la universidad bueno yo no sabía qué quería hacer pero por casualidades del destino siempre me ha gustado mucho la música tocaba la guitarra era profesor de guitarra etcétera y digo no voy a hacer ingeniería de telecomunicaciones especializada imagen y sonido y no aprobé la selectividad me presenté dos veces aunque lo hubiese aprobado la nota de corte no me habría dado para entrar entonces bueno pues mis padres me llevaron a una universidad privada de aquí de madrid y me tiré hay cuatro años cuatro años voy a tener perdidos entre comillas porque al final digo que abandoné la carrera pero fue un abandono pero me invitaron a irme no y ahí fue una de las de las cosas que te dije de esa autoridad infundada que me generó problemas no el primer año de carrera nada más entrar teníamos una asignatura te estoy hablando en el año 98 cuando tenía 18 años que nací en el 80 y era módula 2 programación en módula 2 un sistema operativo que en aquel momento un sistema programación ya obsoleto entonces claro yo le pregunté al profesor digo oye porque tengo que estudiar algo que no me va a valer para nada porque ya está obsoleto no es que esto es así así ya eso empieza a cortocircuitar no este profesor a lo largo de los años le hicieron rector de la carrera y bueno pues tuvimos una serie de disputas con él porque me suspendió injustamente un examen recuerdo de televisión en el año 3 y eso nos llevó a un conflicto personal en lo cual salió un poco mi vena macarra en cierto momento de la cual no estoy orgulloso vale y por alguna manera me invitaron mi padre no se lo creían pero tuvieron venir y vieron que me invitaron a irme no pero fue lo mejor que me ha podido pasar no claro imagínate el disgusto de mis padres ahí de este hijo es una desgracia que hacemos con él y yo me puse digo vale algo tengo que hacer yo no sé nada de negocios si es cierto que desde los 20 años en la universidad yo me ganaba yo ganaba dinero en internet no de manera legal bueno perdona no 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 lo he dicho bien no de manera de negocio pero sí haciendo cosas es decir mi primer dinero lo gané ganando con cursos de fotos en internet así te voy a contar el hack vas a flipar pero era bastante dinero te digo que me compré la primera moto con ese dinero y me sobró bastante dinero había un concurso de fotos en internet que eran semanales entonces ganaba la foto más votada bien año así año 2000 aproximadamente sí vale entonces qué hacía yo esto empezaba los domingos a las 12 de la noche yo subía mi foto para votar ponía el clic del ratón encima del botón votar y el el mouse lo ponía encima de la tecla enter votaba en bucle no había registro de ip entonces no detectaba que hacía cuando lo descubrí me compré dos ordenadores y los puse a votar todos simultáneamente entonces claro a la hora yo llevaba mil y pico votos nadie me ganaba me tiré así tres meses todas las semanas ganando te puedo decir que cada semana ganaba unos 800 mil euros por concurso y así hasta que pillaron el ese entonces era legal no es decir no me habían dicho nada pero detectaron ese back que tenían y lo y lo solucionaron no pero bueno de otras maneras no entonces vale cuando me abandoné la universidad digo vale algo tengo que hacer con mi vida y me puse a trabajar y no sé vi una oferta para trabajar vendiendo pisos en una inmobiliaria no había sueldo era comisión digo me da igual yo tiro para allá uno de los trabajos más duros que he tenido es decir en este sentido porque sí durante la universidad trabajé en blockbuster en burger punta el operador repartiendo pizzas todas estas cosas pero aprendí muchísimo aprendí muchísimo a vender a puerta fría todo eso y ahí empezó un poco mi carrera también en el mundo inmobiliario y dije vale yo tengo que aprender de negocio yo sabía que algún día iba a montar algo pero necesitaba la idea y esto no es algo que te pares a sentar y venga sino es cuestión de que venga de alguna manera digo vale me voy a hacer un máster para aprender de negocio máster en dirección comercial y marketing en una escuela de negocios de madrid y para hacerlo claro tenía problemas porque yo no tenía la titulación universitaria entonces pues bueno me dieron al final acceso a un máster profesional de un año y medio no tenía dinero para pagarlo creo que eran 12.000 euros y pues pedí un préstamo y yo trabajaba y con eso lo pagaba y eso fue el recuerdo el primer día fue terrible porque yo tenía 23 años mis compañeros la media de 40 profesionales que sabían de los negocios y yo el primer día no lloré por vergüenza pero yo mi sentimiento era como si estás en una clase de chino que no saben nada así yo no sabía de qué estaban hablando me puse las pilas y ese máster fue lo que cambió mi vida porque a raíz de aprender todo lo que aprendí descubrí una idea que vi en australia que era una web de coches para la mujer que recuerdo que se llamaba shit drives.com.au y dije wow esto lo monto yo en españa y monté ellas conducen puntocom primer portal femenino de la mujer del motor año 2004 entonces estaba trabajando yo necesitaba trabajar para para vivir obviamente y me y para esto calculé que necesitaba 15.000 euros el primer año para arrancar esto entre todos los costes y tal y cual y me fui a un banco y pedí un préstamo digo bueno si me sale mal 15.000 euros trabajando los podré recuperar y así fue estuve un año compatibilizando el trabajo en una inmobiliaria que trabajaba ya en marketing digital de una inmobiliaria y con esto no sin decirles nada y llegué al punto de equilibrio en el mes 12 y dije aquí es todo mío y me dediqué full time ya a este a este proyecto entonces esa fue mi parte de emprendedora con un negocio real digamos de alguna manera y que cuál era el modelo de negocio en esta web pues mira era publicitario es decir básicamente teníamos publicitario con adsense básicamente que funcionaba bastante bien y donde me has hacía el juego de comprar con google adwords y monetizar con google adsense y me conseguía dejar un margen interesante entonces llegó un momento que eso a día de hoy ya creo que no es posible pero llegó un momento que decía hostia pues si me gasto 2.000 en google adwords gano 4.000 en google adsense y me gasto tal entonces eso jugaba muy bien y recuerdo que el primer mes gané 40 ya no están no joder pero gané ostras ganaba buen dinero para para aquel momento no hacer dinero no porque pones ahí 2.000 para el 4.000 sí pero por tiempo limitado es decir porque realmente al final eso luego lo abrí también y llegar acuerdos con empresas que vendía leads por ejemplo empresas del mundo de la automoción de seguros pues leads a tanto dinero tal y era un modelo que funcionaba y estaba yo solo creció me permitió vivir el trabajo dejar mi trabajo a vivir de ello crecer no tener nada de tiempo libre obviamente pero pero fue una una gran experiencia y fue mi primer proyecto emprendedor y que además me funcionó esto esto es cierto no funcionó todo lo bien que debía funcionar y creo que me faltaba la visión evidentemente femenina era un portal del mundo de la mujer luego incorporé perfiles femeninos pero fíjate que una ilusión porque a los seis meses de lanzar este portal la revista actualidad económica me dio un premio de mejor idea emprendedora del año 2004 2005 no recuerdo entonces me hizo ilusión en aquel momento no dices joder que guay que reconozcan esto que guay jolín oye y y luego armaste creo que también tenías agencias historias como fue un poco tu camino no de seguir abriendo proyectos mira siempre he creído que cuando emprendes no puedes intentar vivir desemprendimiento porque al final si no tu mente está focalizada en generar dinero para vivir de ello y las decisiones que tomas son erróneas y si te das cuenta eso fue lo que hice en el momento yo tenía un trabajo pedí un préstamo y así podía trabajar tranquilo no centrándome en ganar dinero en el negocio no y ese y eso fue lo que hice cuando este negocio me dio dinero dije vale voy a invertir parte del dinero en otro nuevo negocio y era una agencia de marketing digital y empecé a abrir además una red de para la mujer pues como era ellas conducen ellas viajan ellas se cuidan ellas trabajan y esa es la filosofía un poco emprendedora que he seguido siempre porque al final como nada es para siempre todo es una campana de gauss sé que en algún momento va a caer y si no tengo nueve más líneas de negocio independientes no lo puedes conseguir mi objetivo es llegar a 15 líneas de negocio independientes no estoy lejos de ello pero al final lo que te permite es ser más sostenible en el tiempo no si vienen dadas mal como nos está pasando últimamente o por cualquier situación si tienes muchas diferenciadas a ver mucha catombe tendría que ser para que realmente el cien por cien se viniese abajo no y eso es un poco mi manera y de ver las cosas y que siempre la gente se lo cuento como mi experiencia no y porque muchas veces sobre todo eso el no intentar vivir de lo que emprendes porque tienes una presión de ostras es que en tres meses me quedo sin ingresos sin ahorros y tengo que vivir de esto creo que ahí te metes una presión que no te va a ayudar a tomar decisiones inteligentes para el negocio no no total es como el encadenar negocios no por así decirlo es como el porfolio del inversor del inversor que no pone una sola empresa igual eso te da paz mental cuéntanos ahora cuáles son tus proyectos actuales como esas líneas de negocio bueno esto esto fue muriendo en el tiempo también es cierto que el tema publicitario ya llega un momento que no daba y bueno pues oye hay que decir adiós y hay que aprender a desapegarse emocionalmente de los proyectos que es algo muy muy complicado y que te puede llevar a grandes fracasos y que me pasó también en eso y y un poco lo que empecé a trabajar en aquel momento también fue la marca personal pero sin pensar en marca personal yo como te decía yo tengo un serio problema de memoria entonces digo joder todo lo que aprendo como yo no me lo escribo en un sitio a mí esto se me olvida hice un blog por dos razones como repositorio de mi propio aprendizaje diario y para compartir con otras personas lo que iba aprendiendo y escribir un post al día hace 11 años así y bueno y así empecé pero sin pensar en marca personal digo yo me llamo juan merodio pues juan merodio puntocom ya está y poco a poco pues de repente empezado a me llamaron para dar una conferencia yo estaba claro con un miedo terrible porque yo tengo favor hablar en público ya se me dio quitando un poco pero era terrible y de ahí me llamaron para otra para otra y llegó un momento que vi que era un negocio juan merodio y dije joder pues voy a trabajarlo como un negocio voy a pensar como un negocio como un producto empezar a meter gente y por ahí seguí no y juan merodio es una línea de negocio con varias una marca con varias líneas de negocio pero claro tiene el problema de la escalabilidad muchas de ellas porque al final como tú sabes bien eres tú entonces tiene un límite no y ahí es donde también por un lado he sacado otras ramificaciones independientes lo que hablamos antes de diversificación pues temas inmobiliarios tengo negocios inmobiliarios separados por por buscar y no son digitales etcétera etcétera pero una de mis partes más fundamentales y siempre es es educar a la gente no que es creo que estamos muy alineados porque creo que el aprendizaje la enseñanza es lo que puede cambiar la vida de una persona a todos los niveles no sé quién leía el otro día que decía que yo creo que fue en un podcast que el tuyo con un chico no recuerdo el nombre que ya a pajaritas que enseñaba a leer rápido que decía que hay malas malas decisiones o malas estrategias sino pocos libros leídos creo que era algo así si no recuerdo mal en jesús son rubia creo que era sí por ahí va creo yo tampoco lo tengo ahora muy en la memoria pero sí sí claro y dije claro es cierto es decir al final mucha gente está limitada por el conocimiento no y el conocimiento antes era más costoso pero a día de hoy es más fácil acceder a un buen conocimiento no porque también es cierto que gratis hay mucho conocimiento erróneo o disperso y te puede llevar a errores y claro yo desde los 14 años enseño a la gente a hacer cosas a tocar la guitarra daba clases de matemáticas tal y siempre la parte de formación también en marketing digital la he tenido pero me limitaba con mi marca no entonces ya desde hace un tiempo tenía en mente lanzar una una escuela digital de bajo bajo una marca distinta que fuese juan merodio y justamente pues vio la luz en mayo que se llama tecdi y realmente es un proyecto que me hace mucha ilusión porque va abanderado por mí pero puedo meter a gente con conocimientos es decir porque al final cada uno sabe de algo entonces esto me permite decir joder yo te puedo enseñar de esto pero mi compañero de esto de esto de esto y creo que es la joder es la manera de cambiar las cosas o cambiar la vida de la gente no porque hoy en día creo que tenemos más oportunidades de hacer cosas pero no quiere decir que sea más fácil no sé si estás de acuerdo conmigo yo cuando emprendí hace 15 18 años era más complicado emprender porque necesitabas más dinero esa era mi sensación pero era más fácil que ese negocio fuese exitoso porque la competencia no era tan feroz en internet a día de hoy la es parece fácil montar un negocio en internet una tienda online shopify por ejemplo pero hacer que eso funcione es más complicado por el volumen de competencia y por muchas veces falsas expectativas que se crean total no no estoy 100% de acuerdo que cada vez hay menos barreras de entrada pero eso también tiene un precio que es que hay más gente y hay que innovar más hay que crear mejores propuestas de valor destacar más pero bueno que siga habiendo opciones pero sí que es verdad que es más es más complicado totalmente pero además había un autor que decía que en el futuro íbamos a tener siete trabajos esto lo leí hace mucho soy muy malo para los nombres ya he dicho la memoria entonces no te sé decir qué libro qué tal qué pero es cierto no y me di cuenta cuando estuve cuatro años viviendo en la ciudad de toronto en canadá y allí la gente tenía varios trabajos no la vida obviamente era era muy cara y la gente tenía varios trabajos pero muchos de ellos trabajos no completos sino por horas entonces yo creo que también el futuro laboral va por ahí en que no trabajemos sólo para una compañía no sino que podamos trabajar para dos o tres y de hecho mi modelo mi estructura del equipo es así es decir yo no quiero gente que trabaje sólo conmigo porque creo que no es bueno para ellos ni es bueno para mí siempre he tenido gente que trabaja también con otras personas porque además eso aporta sinergias y creo que es más seguridad para todos no muchas empresas todavía dicen no no tú en exclusiva para mí porque si no te despistas y tal y cual entonces creo un poco en eso en que al final todos podemos tener varios roles en distintas marcas en distintos trabajos tú eres bueno haciendo diseño web haciendo copywriting siendo financiero oye muchas pequeñas empresas no necesitan una persona de finanza y contabilidad todo el día sí bien pues a lo mejor puedes llevar cuatro empresas distintas entonces para todo eso el mundo digital o las habilidades digitales las habilidades núcleos son básicas y creo que ahí es donde ahora mismo hay una gran necesidad y hay una gran oportunidad a la vez absolutamente para todos los profesionales si sino no el paradigma de los trabajos online y nuevos trabajos está cambiando radicalmente y sí que encuentro que cada vez y más con esto del cob y no porque lo que ha pasado es que jolín yo he notado que esto el terreno profesional y empresarial ha cambiado y se ha acelerado muchísimo y que todo el mundo ya hablaba de eso de ya estaban empezando a hablar ahí del nomadismo digital de tal no sé qué pero es que es verdad las nuevas profesiones te permitirán no solamente trabajar para varias empresas sino incluso desde otro sitio que no estés cerca de la empresa y con empresas de distintos países que son para mí súper rico e interesante y buscar el talento allí donde esté no geolocalizado es decir no porque esté en andorra tiene oye es que puede haber alguien que está trabajando en que está en tahití y el tío es un crack para tu negocio es decir importar o importar talento sí y luego impensable claro es ser impensable es decir lo tengo cerca o no y esto también para el trabajador es muy bueno porque va a tener más ofertas de empleo donde antes se limitaba únicamente a su localidad a su zona ahora mismo el mundo es tu mapa de empleo en todo eso no y luego también creo mucho en el talento senior muchísimo porque yo tengo 40 años y hablo de talento senior a partir de 45 tengo muchos amigos mucha gente cercana que he visto como joder los descartan y yo te digo que el 80% de mi equipo es mayor que yo tengo personas de 60 años en el equipo y es maravilloso porque creo en la mezcla de culturas y de edades y de grupos de generacionales pero al final la experiencia eso es brutal y la experiencia no se puede pagar no se aprenden libros entonces cuando tienes personas que yo que sé pues ahora una persona que ha entrado de account manager nuestra con 50 y tantos años con experiencia brutal en multinacional lo que lo que aprendo yo con ella es que eso no está escrito entonces siempre creo mucho en el talento senior y creo que todos los empresarios emprendedores deberíamos pensar en eso porque cuando pones a tu lado a gente que tiene una recorrido laboral 20 años por delante tuyo lo que te transmite es brutal sé que tú también te rodeas de gente con edades superiores a ti con esa experiencia y es que no sé vamos yo estoy enamorado de esa parte o sea yo ahora que estamos creciendo bastante hemos contratado a gente más senior y ostras te organizan la empresa a un nivel que yo no soy capaz y es increíble no sea la verdad es que a veces cuesta porque ese talento senior si es bueno cuesta dinero o sea pues 70 mil al año o 60 mil al año o más pero claro cuando lo pagas y ves lo que aportan dices es que lo valen o sea vale cada centavo no y es un paso para un emprendedor que creo que cuesta no porque el emprendedor al principio está tan acostumbrado a reducir sueldos y reducir costes por todos lados porque no llegan si no y si no no hay flujo de caja pero sí que es verdad que hay que salir en mi opinión de esa mentalidad cuando empiezas a tener ya un buen inflow en vez de gastártelo en un coche caro reinviértelo y contrata gente que realmente valga la pena porque es que te va a permitir también separar temas del negocio o sea yo creo que al final tienes alguien ahí con experiencia que toma decisiones que asume responsabilidades y que te saca carga no un junior a veces puede ser muy bueno y tal pero te sigue mirando en plan oye qué hacemos ahora no y qué hacemos ahora qué hacemos ahora es como un jolín tienes que saber cómo tú ir por ahí no pero luego también incluso hay muchos buenos profesionales senior que no es un tema de dinero y esto creo que también está a disposición de muchos emprendedores a mejor con menos con menos poder adquisitivo para esta parte porque hay muchos profesionales que no necesitan trabajar para vivir sino que quieren trabajar porque quieren sentirse útil y necesitan aportar entonces muchas veces puedes incluir en tu equipo personas súper potentes que no es sólo un motivo económico por el que quieren estar ahí entonces al final creo que no todo en esta parte es económica y es detectar justamente ese talento no y lo que tú dices que te organizan todo y sobre todo saber en qué en qué no eres bueno porque en qué eres bueno creo que es más fácil saberlo pero en qué no eres bueno y eso es algo que yo siempre estoy acostumbrado a trabajar solo en una cueva prácticamente metido toda mi vida incluso cuando trabajaba para otros trabajaba solo y yo soy muy malo llevando equipos no sé hacerlo me agobia me satura metal y cuando empezamos a crecer un poco yo era terrible es decir no sabía y al final hay una persona senior que es quien gestiona me ayuda a gestionar el equipo porque dije joder es que en esto juan eres terrible y esto no lo puedo hacer yo bien entonces al final es eso dices joder detecta en que soy bueno solo en esta cosita pues ahí dedico la mayor parte de mi tiempo y el resto rodearte de esa gente que vaya complementando y que muchas veces no tiene insisto no tiene ser a tiempo completo que parece que cuando hablamos de un equipo de 20 personas son 20 personas trabajando 8 horas que no que no que es que esa persona puede estar trabajando y esto financieramente es mucho más asequible para muchas empresas total oye juan viendo un cambio de tema hablas de un montón tú de estrategias de marketing que estoy un poco adicto no a ver la nueva táctica la nueva red social pero me gustaría para los que nos escuchan que nos contases cuáles son los fundamentos no a nivel de marketing digital hoy en día para ti si alguien quiere empezar de todas las herramientas que hay que a veces nos saturan que debería alguien tener como muy por la mano si quiere entrar en este mundillo yo creo que la clave no está tanto las herramientas sino la estrategia creo que la estrategia absolutamente lo es todo y tener un conocimiento base no yo comparo mucho el marketing con la medicina porque cuando alguien quiere ser médico no dice estudio traumatología sino que se hace la carrera de medicina que aprende un poco de todo tiene una base y luego se especializa en algo en traumatología ginecología lo que sea el marketing para mí es lo mismo alguien dice yo quiero ser seo yo quiero ser tráfico yo quiero ser pero luego te das cuenta que si quieres realmente quieres ser un buen seo tienes que saber de más cosas de marketing digital no debes saber solo deseo por lo que mi propuesta siempre es empieza estudiando transversalmente el marketing digital es decir de cuál es una web desde un punto de vista estratégico contenidos tema de publicidad digital datos influencer absolutamente todo y luego ya descubrirás de dónde te quieres centrar oye es que a mí me encanta la parte de analítica web vale entonces ya especialízate en todo eso pero realmente como yo claro yo soy autodidacta cuando yo empecé no había absolutamente nada no entonces yo siempre he aprendido por mi cuenta todo y creo que lo mejor es haciendo no es decir no creo en igual que yo en su momento dije hice un máster de año y medio creo que ahora eso en su momento tenía sentido ahora para mí no tiene sentido es decir he visto como muchas personas hacen másters de un año lo que quieras pero realmente queda ahí no 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 es decir eso es una cantidad de conocimiento tú aprendes cuando aplicas esto es así learning by doing entonces mi propuesta siempre es aprende un poquito ejecuta aprende un poquito ejecuta por lo que siempre intento infundar el hábito que me metí hace muchos años de que la educación la formación el aprendizaje propio tiene que ser un hábito diario igual que vamos al gimnasio todos los minutos todos los días voy 25 minutos a hacer deporte todos los días debe dedicar 25 minutos a aprender algo nuevo con un podcast con un curso con un ebook con lo que quieras pero genera ese hábito ponte un horario y hazlo entonces creo que sobre todo para alguien de marketing digital esto es fundamental porque si tú estás en el marketing digital como le pasa a muchos grandes profesionales y algunos amigos míos que el día a día les come y no se están formando continuamente entonces muchas veces dejan de lado cosas entonces tienes que reservarte tu espacio diario para aprender yo todos los días dedico una hora eso vamos llueve truena me duele la tripa o lo que haga porque es la única manera de estar y luego todos los vídeos que hago y podcast es por lo mismo porque necesito aprender y yo aprendo aprendo cuando enseño a otros no sé es así no a lo mejor hay una explicación científica para esto pero es que es cuando mejor aprendo las cosas sí sí no a mí me pasa igual yo empecé el canal cuando hablabas de lo de tu blog por la misma razón es como un hack es decir oye antes se lo explicaba a mis amigos mis amigos ya llega un punto que ya se aburrieron de oírme y se lo tuve que contar a una cámara no y es una cosa que recomiendo a todo el mundo es como aunque no te siga nadie ten tu repositorio como decías no aunque sea escrito o en cámara oye y si no te ve nadie no pasa nada da igual eso es para ti o sea una vez tú estructuras un contenido o un conocimiento para explicarlo yo creo que mentalmente los procesos algo se te dispara no porque estás haciendo un esfuerzo extra para simplificarlo al máximo y que alguien pueda llegar a entender ese mensaje eso para mí es 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 brutal y me parece increíble lo que has dicho o sea tener una base porque por mucho que luego te especialices en seo lo que sea si haces seo sin saber que luego eso tiene que vender algo quizá no no te sirve tanto pero es que al final el marketing digital está todo entrelazado es decir esto no es seo no es content no es tal si no eres capaz de tener esa visión general y entrelazar todo es más entrelazarlo con conocimientos de negocio creo que es otra de las grandes carencias que muchas veces tenemos los emprendedores que es que me gusta esto y quiero montar un negocio bien yo tengo un amigo que es muy buen peluquero montó un negocio y es que él es peluquero no es empresario no tenía esos conocimientos entonces hay que formarse también porque al final el marketing digital debe de llevar a negocio entonces dices vale como alineo todo esto y esto supone saber de finanzas también no ser un experto sé que no nos gustan pero tienes que saber algo porque al final el marketing son números y cuando sabes jugar con eso mejoras tus resultados de marketing y es al final lo que tú buscas ya sea para tu propia empresa o porque vas a ofrecer servicios para otro y ahí creo que cualquier persona que hoy sea profesional del marketing o quiera serlo si es capaz de meter transversalmente conocimientos de negocio va a ser un profesional imparable que bueno oye juan y tú que tienes una agencia o trabajas con clientes que has notado con post covid has visto más gente interesada en marketing digital como como lo has vivido veo desesperación mucha desesperación de bueno bonito barato y rápido no claro creo que la diferencia entre yo soy un convencido que la suerte se busca no la suerte para mí es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad y eso entonces lo que quiere decir que el 80% de la suerte depende de ti y un 20% es contextual que es para todos no a todos nos ha pasado que se te ha presentado una oportunidad por delante y no las podido tomar y al final nuestro cerebro nos engaña y nos dice no es que no no podía no no realmente es culpa tuya no ha sido culpa de nadie es culpa tuya entonces si te quieres sentir más tranquilo diciendo lo otro vale pero la realidad es es esta no que ha pasado muchas empresas entre los que amigos clientes lo he visto les iba más o menos bien entonces decían bueno pero invertir en marketing digital a ver si yo a mí esto me va no y claro yo le decía y sobre todo los que eran amigos más cercanos ya no sé cuándo en un año en 10 central pero si no haces el cambio con tiempo vas a morir porque va a pasar algo pero lo que ha pasado con esta situación es que nos han metido una patada y nos han pasado cinco años hacia adelante así de golpe de un mes para otro y claro las empresas que no han hecho su trabajo ya no se puede es decir no hay tiempo de reacción o el tiempo se compra con músculo financiero y no todas las empresas tienen ese músculo para decir oye aguanto ahora un año dos años haciendo todo esto que tenía que haber hecho no y creo que eso es una de las grandes cosas que ahora mismo está pasando y que algunos no han hecho bien su trabajo y están en un momento muy 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 delicado por otro lado creo que todo esto también abre grandes oportunidades a todas las mentes emprendedoras a todos los buenos profesionales creo que dentro de lo malo va a generar una limpieza sana para el mercado sana para el consumidor y quien realmente tenga ganas de hacer algo va a tener muchas muchas más oportunidades y creo que de todo esto debemos aprender que al final esto no es un sprint es una maratón no si tú quieres correr un iron man por decir algo una una maratón y necesito a lo mejor un año para prepararme tengo que ser consciente ya más necesito un mentor que me ayude porque yo no sé de esto claro si de repente me dicen que el iron man es en siete días y yo no he empezado ya puedo hacer lo que quiera que como intenta hacer el iron man no voy a ganar lo seguro pero es posible que muera por el camino me dé algo al corazón y me quedé en el sitio bien para mí el paralelismo la metáfora es exactamente la misma lo que pasa que a veces lo vemos de manera diferente entonces desgraciadamente está pasando eso pero también es bueno porque muchas empresas han dicho juan tras esto ahora necesitamos hacer algo no y está dando mucho más trabajo a profesionales del mundo digital y yo sigo diciendo que el entorno empresarial necesita todavía muchos más profesionales del marketing digital de los que hay hoy entonces necesitamos formar a muchos más profesionales porque va a haber una demanda brutal incluso personas que no vienen de este mundo si les gusta que es que se realimenten reconfirmen reaprendan porque es que hay grandes oportunidades es real si si no se ha abierto una oportunidad increíble para todos los negocios online profesionales no porque no solamente es cuestión de la oportunidad para el emprendedor es para todos los profesionales que puedan entrar y puedan trabajar o dar servicios o cualquier cosa pero yo estoy de acuerdo que es época de reinventarse y de y de tirar para adelante y eso es maravilloso y fíjate que para mí una de mis peores épocas profesionales en cuanto a negocio ha sido esta es decir a nosotros se hubo un con todo lo que pasó en marzo nos dio un batacazo brutal es decir a nivel se nos cayeron los ingresos drásticamente a pesar de ser negocio digital pero sabes que muchos de nuestra línea de consultoría digital muchas empresas recortan en marketing en problemas de en momentos de crisis entonces paf caída teníamos muchos negocios de turismo la parte inmobiliaria entonces claro eso fue un palo súper grande para para mí no y donde al final pues tuve que hablar con gente del equipo rehacer cosas y tal pero no sé siempre digo vale guay es decir de aquí tiene que saber salir algo bueno no y recuerdo que creo que nos confinaron un día 14 porque además era el cumpleaños de mi padre que cumplía los 70 y no lo pude celebrar pues ese mismo fin de semana monté un pequeño negocio online que iba a durar tres meses y estuvo funcionando y facturó durante los tres siguientes meses unas cifras aceptables entonces dije es que al final y esto lo insisto que lo puede hacer cualquiera solo es saber cómo hacerlo y el saber cómo hacerlo tienes a grandes profesionales como tú como otros profesionales que pueden enseñarte y guiarte cómo hacerlo oye por curiosidad se puede decir de que era ese negocio online no sería de mascarillas no no te creas que lo que sé pero es que los productos físicos me piensan muy complicados no era un infoproducto en un infoproducto muy concreto para una necesidad muy concreta y era muy personal para enseñar a a un momento delicado a ciertos negocios no entonces monté me le dije a mi mujer ese fin de semana olvídate de mí digo necesito hacer esto me metí todo el fin de semana ya me conoce entonces no y el lunes estaba en marcha y vendiendo no hablé con un equipo de ventas y tal papá papá y empezamos a vender y dije está maravilloso por esa parte no porque además estás ayudando a otras personas a ese momento tan delicado que estaban pasando que bueno oye juan y para los que nos escuchen que estén en esa situación de negocio que nos ha puesto las pilas que que recomiendas no que acciones puede tomar así inmediatas para para poder conseguir clientes de alguna otra manera o superar todo esto a ver yo creo que aquí siempre hay que invertir algo tiempo o dinero entonces tú eliges que prefieres invertir al final está claro entonces muchas veces tenemos que ir a bajos presupuestos porque tenemos problemas bien tienes un montón de formación online cursos que te pueden ayudar vive en ellos es decir ponte 12 malditas horas si puedes al día aprender a probar es decir por poco dinero a día de hoy se puede hacer claro si me dices no es que sólo voy a hacer 25 minutos mira quítate de netflix duerme tres horas menos pídele a tu familia que oye que lo entiendan que vas a estar dos meses y dedícate como como un obsesivo a todo eso no sé yo soy un obsesivo de todo yo creo que la obsesión es buena es decir hay gente que piensa que es mala yo creo que es buena cuando la sabes dirigir porque la obsesión es poner foco a lo bestia en algo no y bueno todo tiene su parte buena es como la ambición no una vez una un profesor me dijo que la ambición es buena dirigida a través de la paciencia y eso se me quedó grabado y es cierto porque cuando sabes dirigir la ambición todo eso es bueno no entonces juntado todo eso a mi obsesión por el tiempo que es el único activo que no podemos comprar ni se puede recuperar yo es lo que digo es decir quieres conseguir algo joder ponte a lo bestia mira tenemos te voy a contar el caso de david david es un es un chaval que está trabajando con nosotros que estudió también con nosotros este este año y venía de la construcción de guardia de seguridad tiene dos hijos 40 años y el chaval estaba desesperado no viene de nada del mundo digital porque estaba asqueado en su trabajo y eso yo empatizo mucho con eso porque a mí me pasó estar varios años trabajando ocho horas al día no te voy a decir deprimido pero con una tristeza en el cuerpo horrible no y él quería salir de todo esto no y se metió a aprender de una manera brutal es decir en su trabajo fuera de horas casi no dormía para eso y unos meses después está trabajando con nosotros pero aparte tiene nuevos clientes que justo me llama ayer y me dice oye juan es que he pasado un presupuesto para gestionar estas redes sociales y me lo acaban de afectar y no han pasado ni nueve meses y está haciendo eso una persona sin conocimiento entonces joder es que no consigue algo es porque no quiere y el resto créeme que son excusas el dinero siempre es una excusa a día de hoy hay maneras para hacer todo eso y si no joder quítate de gastos pequeños y reinviértelos es decir hay mil maneras creo a día de hoy de hacerlo por lo menos yo creo que el querer es poder sin lugar a dudas no no estoy totalmente de acuerdo o sea al final yo creo que antiguamente era como lo que decías que las universidades tenían ese conocimiento potente que sólo accedían unos cuantos y tal y hoy en día tienes a maestros online en todos los en todas las disciplinas que yo creo que eso hace que los que quieren ahí es donde realmente estará la desigualdad o sea la desigualdad del futuro yo creo que ya no tiene que ver con quién tiene más o quién tiene menos dinero es quién quiere y quién no quiere porque al igual que está todo ese conocimiento también las redes sociales te pueden embobar y te pueden dejar en una burbuja de entretenimiento constante amoldado exactamente para lo que tú quieres ver en ese momento que si no eres capaz de controlarlo también te puedes ir por otra vía no entonces yo creo que un poco va por ahí es el que quiere puede y el que no se puede meter en otra vía de entretenimiento puro y ya está y quitar tus ladrones de tiempo no te he oído hablar algo que es que a mí me pasa lo mismo y es con el tema de los videojuegos no de las consolas yo en esto es igual es decir no toco una consola hará siete o ocho años yo antes tenía y era morir es decir yo me ponía 8 o 12 horas y además cuando acababa yo no sé si tenía la sensación de que me quedaba un poco ralentizado para otras cosas es decir como que el cerebro no sé por qué no me permitía pensar y es algo que me gusta tanto que es que no puedo tenerlo porque es incapaz de controlarlo no entonces claro mi mujer eso está está encantado encantada por eso porque dice joder pues no se pone entonces creo que al final tienes que identificar cuáles son esos ladrones de tiempo no y otra métrica que utilizo para todo es para tomar mejores decisiones es normalmente haz aquello que menos te apetece en todo porque cuando alguien te cabrea mucho que te entran ganas de meterle un grito mandarle a tomar tal y decirle dos mil insultos si tú haces eso va a ser bueno no es inteligente es lo que emocionalmente te sale a todo lo contrario lo que menos te apetece y va a ser lo mejor entonces aplico esta cosa tan sencilla en casi todo en la vida cuando lo que menos me apetece suele ser lo que mejor o más inteligentemente te va a funcionar que bueno esto los videojuegos yo me lo he racionalizado como que cuando juego es como que la parte más agresiva y de dopamina de ir a por todas de mi cabeza se sacia y luego salgo y es como bueno ya está ahora ya no me apetece nada más y yo veía que cuando jugaba me sacaba mi vena más emprendedora más de ir a por o sea para mí la vida es un juego si ya me estoy saciando en una televisión con un juego lo que sea mira que me encantan los videojuegos y oye yo no digo que de aquí un futuro cuando quiera relajarme un poco más el de emprendimiento puedas jugar si es lo que quieres y yo no y yo no critico a la gente que que no le pasa esto no porque ahora gente que juega más esporádicamente y tal y ya está pero yo creo que tú y yo tenemos estos perfiles obsesivos que no te basta con una hora es como una hora te es hasta más molesto porque quieres descifrarlo todo el call of duty es decir ahí si no hay que dormir no se duerme hasta pasarse es decir es que era algo obsesivo obsesivo y llega a ser malo esa obsesión es es totalmente cierto pero bueno conocerse a uno mismo y detectar esas pequeñas cosas que te que te tiran para atrás y coger las que te impulsan es como casi mirar otro a otro lado y hablando de obsesión sé que también eres un obseso de tendencias de marketing me has hablado antes de como los fundamentos que es lo que se viene que crees que es el futuro de tendencias de marketing digital a ver obviamente bueno el tema de podcast creo que es algo que está creciendo muchísimo lleva mucho tiempo con nosotros pero es ahora cuando está despegando y creo que es un canal súper fácil accesible para todo el mundo tanto para crear y muy económico por lo que no hay una razón que te impide y lo mejor para hacer vídeos puede ser más complejo por equis razones aunque también es accesible te diría los potas diría también la red social tiktok es una red social en la que en la que creo mucho porque creo que está en el punto que estaba instagram hace siete o ocho años donde las empresas decían bueno pero si eso es para fotógrafos eso no es para empresa y ahora las empresas matan por estar en instagram entonces que tiktok va a derivar hacia una parte mucho más educacional y muy interesante y al final también tiene un algoritmo muy bien pensado que te hace estar ahí conectado y enganchado a veces perdiendo perdiendo el tiempo no y luego creo que la clave de todo radica en la personalización el usar realmente ser capaces de poder usar los datos que hay en marketing digital para personalizar la experiencia del usuario de una manera accesible para todos porque ahora mismo es cierto los datos están ahí pero cuando tú dices vale yo quiero cruzarlo con mis canales con mi web con mi tienda online con mi whatsapp realmente no no es viable para la mayor parte de empresas hay algunos sistemas cierto pero muy costosos pero todavía no hay algo que permita enganchar todo eso de una manera accesible en el momento que estamos capaces que haya algo que democratice eso creo que es una de las grandes tendencias del marketing al final dar esa personalización igual que la das en otros en otros entornos pero en el mundo digital es donde mejor se puede dar y se nota al final es como cuando vas a un starbucks y te hablan por tu nombre al final son técnicas del mundo real y se aplican al mundo digital y ves muy bien cómo cómo pueden funcionar no entonces yo creo que ahí es donde donde hay que poner foco si el futuro yo me lo imagino eso no como experiencias hiper personalizadas digitales para cada persona encima cuanto más datos estás pues más más puedes personalizarlo no para esa persona escalar campañas de publicidad al final es cuestión de tener muchos avatares concretos de cada persona que va a recibir el impacto y es que al final es lo que podemos hacer o sea el marketing digital a mí me fascina por eso porque yo recuerdo toda la vida ver los anuncios de televisión y ver como yo estaba viendo un anuncio de televisión de un coche y es como estáis tirando el dinero o sea yo no debería estar viendo esto aún tengo 13 años que bueno que temas de branding puede ser que ya te impregnen porque en algún momento puedes comprar algo no pero hoy en día es que te puede puedes ir en plan francotirador a cada persona casi pero y mira si y ahí te engancho con otra tendencia más blockchain cruzada con marketing digital hablamos de blockchain criptomonedas bitcoin tal tal pero el bloque el bloque como tecnología es brutal no es decir la descentralización de las redes sociales para evitar el problema que todos estamos sufriendo ahora con las redes sociales que nos vendieron una cosa que no es pero se veía venir no es decir el problema ahora es que muchos negocios hemos construido audiencias grandes en redes facebook por ejemplo años invirtiendo para que ahora no te valga para nada porque realmente para llegar a esa audiencia les tienes que pagar no y no tienes ningún dato de dices que he estado haciendo todo este tiempo no y que luego además cada vez son un poco más pulcros y de repente te bloquean cuentas y sin sentido pues porque un grupo de usuarios se ponen de acuerdo y bloquean no entonces vayamos a utilizar el blockchain eso aplicado al blockchain donde tú como empresa eres propietario de esos datos donde yo creo mi comunidad en un facebook y donde si en algún momento yo quiero irme con esos datos o acceder a esos datos puedo hacerlo y ahí puedo perfilar y segmentar a mis usuarios no porque al final lo que estamos haciendo es construir nuestra casa en un terreno alquilado y eso es muy peligroso y eso lo hemos visto y es lo que nos ha pasado entonces por eso al final nunca en digital todo lo que construyamos debe ser en un terreno que dominamos nos pertenece para evitar depender de otros que tarde o temprano nos van a dar el estacazo sí al final yo lo que siempre decía como diversifican estas redes piensa que no es tuyo y como mucho pásalos a una base de datos que ahí por lo menos no no dejan de ser tus clientes no sí sí pero luego mira me dejas contarte un hack que es una tontería pero descubrí y creo que es interesante para mucha gente vale no recuerdo a ver conozco a alguien que lo hizo cada uno que lo utilice como como quiera no descubrí hace hace poco bueno hace un tiempecillo una empresa está poniendo anuncios en google ads por el nombre de la empresa pero cuando entrabas en esa hueca parecía posicionada primera por google ads no tenía nada que ver con los productos de la empresa y una web vacía prácticamente claro y yo pensé por qué alguien está pagando por posicionarse por esta marca para entrar en una web no se puede hacer nada bueno al final investigando obviamente era mucho más sencillo de lo que parecía básicamente crear audiencias para luego remarquetear audiencias que iban a esa marca entonces claro al final es una estrategia de no sé si black no black llamémoslo como quiera pero realmente posicionas para llegar a una audiencia al no poner tu marca adelante nadie te puede criticar no no destroza tu reputación porque nadie sabe quién hay detrás incluso el dominio le pones un juiz privado y creas audiencias para luego impactarlas tú por otro canal jolín esto ya sí sí son hacks un poco más avanzados no son complicados de hacer y bueno no no ahí está para que quiera llevarlo oye pues juan estamos llegando ya casi al final tengo las dos preguntas siempre de cortesía que son las mismas la primera es que has descubierto recientemente ya sea un libro una estrategia un hack un software lo que quieras compartir así que que sea reciente que sea reciente mira hay un libro muy bueno se llama business for punks es de los fundadores de una cervecería en escocia y es brutal ese libro porque te cuenta todo lo que han hecho es marketing de guerrilla pero de guerrilla de guerrilla que han estado encerrados tres veces pero brutal es decir yo todo mi equipo siempre se lo doy para leer porque si hay que leerlo varias veces hay muchas cosas que obviamente lo que no digo es que acabes detenido como han acabado ellos pero estos tíos han cogido y se alquilaron un tanque para salir por londres con un tanque alquilado haciendo decir cosas súper bárbaras pero detrás de todo eso hay muchísimas ideas buenísimas para aplicar en tu día a día y al final un poco lo de la si salir un poco de las cosas normales no si ya hoy en día en un mundo tan hiper intoxicado en el que vivimos donde hay tanta hiper información la única manera es diferenciarte para lo bueno y para lo malo es decir juega el marketing político no me entra en política pero el marketing político funciona así al final dice oye no me importa lo que opinen pero si esto condiciona es toda una estrategia entonces aprende también esto es otro de los consejos aprender marketing político y aplicarlo a vuestros negocios que bueno business for punk se llama si el nombre de no me acuerdo obviamente el nombre del autor es una carácter azul es brutal pero brutal pues me lo voy a leer también que bueno gracias por la recomendación y ahora la última es hacemos un cambio de torna si pero si me quieres preguntar cualquier cosa tú a mí si has estudiado creo que estudiaste ADE no dirección de administración y dirección de empresas mi pregunta es si pudieses volver atrás ahora mismo con los conocimientos que tienes la experiencia que tienes y eliminarías esta etapa de estudio de 345 años y la dedicarias otra cosa en lugar de hacerlo en la universidad para estudiar ADE si pudiera volver con mi actitud ya no con mis conocimientos sino como mi forma de porque con mis conocimientos es obvio que no que no que no iría no porque ya ya tendría suficiente con lo que ya sé ahora en comparación a lo que se da en esa universidad pero si volviese con mi actitud y mis ganas creo que no creo que no volvería o sea creo que me hincharía libros y a y a practicar o sea quizá el problema a veces es que yo no quiero dar el consejo de no ir a la universidad porque en el momento de cada persona hay cosas que sí que sirven o sea yo en ese momento tenía 18 o 19 años y no estaba para nada en el en el ambiente o por así decirlo en el ambiente mental de ponerme a emprender o ponerme a hacer cosas no yo lo que quería ir y era pues bueno una carrera que más o menos mantenga contentos a mis padres y yo poder seguir haciendo lo que hacía que era salir de fiesta e intentar tener más amigos y ya está entonces yo creo que va mucho por actitudes no yo en ese momento creo que a mí me fue bien un poco para estructurarme y ver hacia dónde ir profesionalmente ahora bien no creo que sea la única opción porque hay muchas otras cosas que se pueden hacer a esa edad o sea si realmente lo que quieres es tener un horario y tal también puede servirte un trabajo en un sitio donde puedas estar más cómodo porque al final hacer algo obligado sí o sí soy de la creencia que lo vas a acabar aborreciendo e incluso lo vas a acabar detestando a mí el mundo de la empresa me encantaba previo a la universidad y creo que en la universidad no me acabo de gustar tanto porque para mí la universidad el problema que tiene al menos a la que yo fui era que no eran coherentes con la historia de la empresa o sea tú llegabas y te explicaban macroeconomía microeconomía logística y era como vale pero quién ha empezado esta empresa por qué empieza la empresa me hablaban del consejo de administración que ahora casualmente en mi empresa tenemos un consejo pero yo era como quiénes son esas personas por qué están ahí cómo ha llegado esa estructura a ser así nadie te lo explicaba por eso para mí emprenda aprendiendo fue como una revolución contra eso de historias de colín no es muy interesante ver como el dueño de mars tenía polio y su madre hacía chuches en casa y por eso él esos chuches le hicieron fuerte en esa etapa más jodida cuando era la pequeño y por eso montó la empresa dices ostras vale pues ahora sí que quiero ver la economía de esta empresa ahora sí que me interesa ver las finanzas de la empresa ahora sí que me interesa ver la logística cómo he evolucionado no y yo creo que eso es como como debería ser la universidad empresarial del futuro o sea más lineal y con más carácter de histórico y de incentivos a aprender porque eso es así y con profesionales que prediquen lo que han hecho porque cuántos profesores hay de emprendimiento que no han emprendido es decir es como el calvo que vende crece pelo es algo que no hay no hay manera de comprarlo no entonces creo que eso es un gran problema no cuando alguien y hace poco una chica me lo dijo dijo es que mi profesora de emprendimiento es que no ha emprendido y digo pues no sé yo es que ser incapaz de enseñar algo que no he hecho no sé no puedo esto sí es algo que ahora mismo nuestras escuelas es como uno de los valores más fundamentales que es enseñar cosas que has hecho y si no lo has hecho decirlo o sea si yo voy a enseñar cualquier cosa en una de nuestras clases y es algo que una curiosidad que he visto por ahí al menos decirlo en plan oye yo esto no lo he hecho pero os lo traigo aquí como como un dato curioso pero sí que es verdad o sea yo creo que al final el problema es lo que pasa que claro hay muchos emprendedores que no van a dar clase porque ya no les da el tiempo ni es su pasión es raro no en cosas como nosotros que jolín pues que es un agradecer para el mundo no que tú por ejemplo estás ahora entrando en la parte formativa porque podrías estar dedicándote simplemente a tus negocios tu agencia tus historias y punto no pero el mundo yo creo que gana algo con que también pues tengas ahí ese ese incentivo de enseñar y yo creo que más emprendedores empresarios el mundo los infoproductos además es interesante no porque hacen que negocios de educación sean altamente rentables y para algunos emprendedores empresarios sean otra fuente ingresos y es como ese incentivo para poder hacer lo que antes no lo harían o sea si no hubiera ese incentivo de escalar un producto digital de este estilo pues seguirían con sus negocios y punto yo creo que esta nueva etapa digital también va a hacer que muchos ganemos pero además es una gran fuente de aprendizaje cuando enseñas aprendes muchísimo de tus alumnos y eso creo que joder para mí ha sido una de las cosas también más más importantes por las que aprendo para devolver también o meter algo al ecosistema a la inteligencia colectiva pero que también te viene de vuelta yo creo mucho en el karma no da 10 veces más de lo que espera recibir y recibirás 10 veces más de lo que has dado incluso muchas veces este aprendizaje puede ser selectivo es decir hablábamos antes del talento senior yo hace poco por casualidades de la vida conocí al presidente de una empresa que es un señor que ha conseguido hacer empresas chiquititas enormes no y digo joder cómo lo has hecho y el tío no sabe de qué tal entonces hemos llegado a un acuerdo de auto mentorizarnos todos los meses regalarnos dos horas mi equipo y yo con ellos tal para ayudarnos entonces eso es enseñas aprendes enseñas aprendes y el poder yo le daba estuve comiendo con él tres horas y para mí fue una masterclass le dije gracias yo no paraba de preguntarle cosas cómo hiciste esto tal pues es que es brutal ya se me ponen los pelos de gallina sólo de pensarlo el tema de los mentores y el aprendizaje o sea yo para mí ahora que hemos hecho esta trifusión y bueno me ha cambiado el negocio a niveles ahora mismo no 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 sabría ni cómo expresar cómo ha cambiado el negocio no pero pienso jolín lo que ha aprendido esto me hubiera costado por mi cuenta 20 años 30 años y al final es eso no para mí ahora mismo incluso la mentalidad de mis socios es de si no sabemos algo pagamos pastizales a consultores que yo era algo que hacía un poco por mi cuenta pero no a los niveles que hacemos ahora no de los 20 mil euros por un consultor que viene y te organiza ciertas cosas que te da miedo desembolsar ese dinero no pero una vez lo hace te organiza la empresa y ves como tracciona y pasa a un siguiente nivel es como vaya porque no lo he hecho antes sí la verdad que sí pero bueno es un tema de mentalidad no nos da miedo al final y creo que hay que separar hay que no tener apego al dinero no es decir un amigo mío no es español pero tiene 30 años y me dice juan yo él tiene mucho dinero pero dice yo ahora no puedo correr riesgo no tengo tiempo para recuperarme tú tienes 40 años si te arruinas te da lo mismo puedes recuperarlo no tengas apego al dinero no y esto es cierto entonces al final dices oye qué pasa si es que tenemos tiempo aprovecha ahora porque según vayas cumpliendo años esto se va reduciendo sí 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 ahora mismo ya justamente estoy profundizando mucho en estrategias de inversión y todas estas cosas y claro empezó a haber porfolios de bajo riesgo mitad en borno o no un porcentaje en bonos en cosas seguras tal y hablé con otro amigo experto en en estos temas y me decía no no olvídate de bonos olvídate de historias y dice tú eres joven tienes un perfil de alto riesgo mete el dinero en un fondo de bolsa interesante que sepas que es bueno y tal y olvídate ese dinero hasta que tengas 50 o sea la bolsa siempre va a subir a ti no te importa que un año baja un 20 un 10 por ciento es igual no lo mires y si te provoca úlceras no eres un perfil de 50 años que si le baja la cartera pues se va a poner nervioso y no vas a ver qué hacer y con el emprendimiento es lo mismo o sea el dinero está para para reinvertirlo para ponerlo ahí en que hacer que la máquina gire tú mismo ha dicho al principio no que que no vivas desemprendimientos así si subes tu estilo de vida acorde a lo que genera el negocio pues que el negocio se estanca no le estás sacando gasolina o comida a tu propio hijo no es como si no lo dejases crecer o pasar a la adolescencia o a la madurez si además fíjate en temas de yo no soy de inversión en bolsa pero llevo 10 años invirtiendo es decir es algo que me me apasiona y me guío por una cosa que hay gente me dice que soy un loco y gente experta me dice juan haces bien mi criterio es el la intuición la intuición y me ha ido bien es decir porque al final me dijo una persona bolsa dice juan tiene sentido porque la intuición es el resultado de la experiencia acumulada en ciertas cosas y esa intuición te hace que sin ser algo obviamente una ciencia exacta que hay riesgos pero que enfoques un poco mejor en toda esa parte qué bueno pues juan mil gracias por tu tiempo dejaremos tus redes sociales que echen un vistazo también a tu proyecto de educación tec di creo que me has dicho que está ahí con tu camiseta perfecto pues oye dejaremos todo eso en redes sociales tu canal de youtube ir a verlo por favor porque si quieres estar informados de temas de marketing digital contenidos eres una metralleta de subir contenido y súper de valor así que te agradezco el tiempo juan no sé si quieres despedir de alguna manera con un quiero compartir si me permites una idea que creo que puede ayudar a todo el mundo y que practico desde hace muchos años y es vivir por debajo de tus posibilidades independientemente de lo que ganes yo sigo viviendo con lo que vivía hace 15 años exactamente lo mismo y eso creo que lo que te permite son financieramente ser más libre a todos los niveles y sobre todo cuidar tu salud porque no hay problemas no hay comeduras de cabeza y eso al final se refleja en la salud y sin salud no hay nada entonces al final dices con qué puedo vivir yo decente al mes con este dinero ganes más ganes menos vive siempre con lo mismo y el resto como decías reinvierte para crecer y asegurarte sobre todo que cuando seamos mayores vivamos mejor que cuando seamos jóvenes que esto es lo que a nuestros padres les ha pasado lo contrario vemos como viven peor ahora que cuando trabajaban entonces demos la vuelta a esto que está en nuestras manos qué pedazo consejo no podría estar más de acuerdo pues juan oye muchísimas gracias a ver si repetimos esto en un futuro y a vosotros ya sabéis darle like ir a seguir a juan en sus redes en comentar si estás en youtube que te ha parecido y si estás escuchando esto también en cualquier otra plataforma que vaya bien y nos vemos chao y